Música Buen día, aquí con cara de recién despertar Hoy el adviento Vamos por 8 días Anoche me puse a ver mi vlog más del año pasado ¿Por qué hago eso? No sé Hoy tengo que regar mis plantitas Son las 11 de la mañana Anoche dije, voy a sacar la alarma Y mañana despierto a la hora que sea Total, solamente tengo que ir a votar Y ese es el gran plan del día El de más aquí en la casa Y desperté igual como a las 10 Mi día y media ya abrí los ojos y paz De despertar bien Aprovechando de compartir el vlog más Desperté temprano porque me llegaban notificaciones estúpidas Así como de descuento y tontera De falave, la replay, las aplicaciones en el reloj Y pensé en mi desayuno Y dije que voy a desayunar hoy Se me había olvidado Y ayer compré dos Pan de chocolate Así que vamos a desayunar pan de chocolate Y ayer compré uno de chocolate Y uno de naranja chocolate Supongo que ayer me comí el chocolate Porque no lo encontré Ahora naranja Así que ahora me voy a comer este No sé si calentarlo Si lo voy a calentar Lo voy a poner en la freidora Me encantó que vinieran en esta canoa Porque así no se aplastaron Ni nada en la bolsita Lo compré ahí en ese No sé, el nombre Tiene un nombre muy francés Que no sé pronunciar Pero están ahí en medio norte Si no me equivoco Acá en Viña Y van en bollería francesa Es la primera vez que compré de ahí Y a pesar de que me gustó Siento que los que he comido En la Fariné Que también es de bollería francesa Pero es otro local Acá en Viña Esos me gustan más Me parece que esos tienen Más chocolate o algo Me gustan más los otros Estos no están mal Obviamente Pero los otros son más ricos Así que me voy a preparar Mi machita Voy a ponerme frutita Ahí mismo En esta misma canoa Para los suciar Porque sí De las flujas Maldita sea Ya empezamos con los fails Se me anduvo quemando El pan de chocolate Y lo calenté en la freidora Y me puse mucho No me había dado cuenta Que la cuestión estaba en 200 Fue cuando hago papita Se me anduvo quemando Ahora le estoy sacando lo quemado Quedó demasiado crujiente Aquí está mi desayunito Harta frutilla Porque eran las últimas Que me quedaban Se acuerdan que les dije ayer Que estaba muy madura Así que tengo que comérmelas hoy Antes que se enchan a perder El pan de chocolate Quemado Mega crujiente Y machita Me lo iba a llevar a la cama Pero Como está tan crujiente Va a botar mucha amiguita Así que no quiero ensuciar Me carga tener la pieza O la cama Con migas de comida Así que Voy a comer aquí Sentada en el cómodo Porque lo otro Que también iba a comer allá En el sillón Mirando la tele Aprendí para ver los vlogs más Voy a ponerme al día Porque ya de nuevo me atrasé Pero No sé También me carga llenar De migas al sillón Así que voy a comer aquí Y después me voy a pasar para ella Y voy a cargar la cámara Porque está sin batería Aquí con el Snoopy Que se ve en la esquinita Tengo Una visión general De los regalitos Que tengo que armar Ayer compré No les mostré Pero compré papeles de regalos Yo creo que con esto Va a ser suficiente Porque tampoco tengo Tanto regalo Ahora que lo veo bien Lo que me faltó Fue como moños Y esas cositas De las stickers Yo sé que esas cosas Lo tiene mi mamá Y en la casa Así que quizás No compre Y ahora En la tarde Voy a hacer los paquetes Pero ahora voy saliendo a botar Mi outfit Me puse chorcitos Zapatillas Y ponerlo a loco Y voy No sé por qué Igual hace viento Así que me voy a poner Este blazer Cafeciño Sí, así Suficiente Y me puse Como podrían ver Labial rojo Y ya me voy a poner Labial no más Y lentes de sol Tenía flojera De maquillarme Pero Ya me había puesto Labial Y dije Ah, cómo no me voy a poner Nada Entonces me puse Un delineado negro Y pascar a pestañas Y sería Nada más Y obviamente El bloqueador Y les cuento Que el labial Me puse este Estoy en un proceso De que quiero ocupar Mis cosas antiguas Este labial Es muy viejo También Fue de una colección También así De fin de año Navideña De Mina Como podrán ver Se llama Glam Rock Y se llama Kiss My Cows Y me gustaba mucho De hecho me gusta mucho Porque es un rojo Precioso Es muy Ruby Woo De MAC Si no me equivoco Según yo Es como un dupe Y es súper Se siente súper rico Los labios Me delineé Primero Y después me lo apliqué Y es súper livianito A ver si lo muestro Ahí Es de estos de tubito Y el labial Que recién se me cayó Maldita sea Quedó aquí Me voy a arreglar Oye Que onda Los fails En mi vida Que sucede Me quedó pegado En la tapa Más encima Que se rompió un poco Quedó pegado Allá adentro Miren Ahí quedó un cacho Y ahí se le salió Una esquina Ay Como tanto Si se me cayó De aquí Nomás el escritorio Va abajo Que el escritorio Tiene No sé si es la pieza O el escritorio Que yo lo puse mal Armé mal Que está desnivelado Porque de repente Cuando pongo cosas redondas Ruedan Entonces claramente Esto es redondo Y rodó Y cayó allá abajo Pero es alfombrado ¿Cómo va a estar? Porque se rompió Bueno Lo recuperé Aún se puede utilizar Y eso Estoy en esa cruzada De utilizar mis cosas antiguas Ya basta de todos los días Ponerme lo mismo Que los glitters Que los coreanismos Y todo Así que este labial Es muy bonito En conclusión Me dejé hecho arroz Y ahora voy saliendo A botar Sé que el santa Cercano a mí Está abierto Así que voy a pasar A comprar algo Así como unos Filetes de pechuga de pollo Para hacer a la plancha Y sería De comprar avena Pequeñas cosas Para la semana Y A ver si compro Una pantita Así como ensaladita A ver si compro Quizá unos moños O de esta cuestión Para pegarlos Para los regalos No los nombre Porque digo Si hago los paquetes Y después no sé Para quién son Los moños ya No importa Porque les puedo poner A último minuto Y lo que les quería comentar Que me faltó el desayuno Que se me acabó la batería De hecho todavía Se está cargando la cámara Estoy grabando con el celu Y es que El pan de chocolate Si tenías ahora naranja Porque tenía como De estas Cascaritas de naranja Confitada En el chocolate Y estaba rico Aunque estaba quemado No solo estaba quemado Por fuera Así que ya Me voy Cambié el lápiz Porque yo andaba trayendo Este lápiz en mi cartera Pero de estos que se borran Así que mejor que no Voy a llevar este Que tenía aquí En la casa de pichara Audífonos Me voy a poner estos Porque son más estéticas Aquí está Outfit completo Igual ya me bronceé Un poco las piernas Desde el otro día Me gusta Me gusta Y no les mostré recién Pero me puse el moño De Barbie Espero que se vea ahí Por ahí Por atrás Yo creo que sí Así que allá vamos Y voy a sacar la basura Que está ahí Saliendo de botar No me demoré Espero que di dos minutos Espero que todo salga bien Lo único malo Es que iba saliendo Y había una señora Con su hijito Que estaba así como Moviéndose mucho Y dijo Cuidado con la señora Y yo Como que señora No me demoré No me demoré E tella Oh Salió 20% Ya Va al Casi Cuidado Fue Eh Y Cuidado 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí en el medio tiene el hoyito para pasarla por la pulsera. Oye, ¿a todo el mundo le ha gustado la pulsera? Y la verdad es que sí. Fue un acierto este calendario de adviento. Y claramente la pulsera la voy a seguir ocupando. Porque no es necesariamente full navideño. Igual no lo voy a poner. El dije de hoy. De hecho saqué lo de los dos días anteriores. Este sería el tercero que no he puesto. Porque ya no me estaba cerrando bien. De verdad estaba muy llena. Así que yo creo que probablemente se van a ir intercambiando. Quizás uno puede poner uno y otro. Entonces este lo voy a ir guardando. Los que sigan saliendo. Que ya está terminando la tercera semana. Y viene la última. Voy a abrir ahora el de Soko Box. De repente no les he mostrado los dibujitos que trae. Este es como... Uy, se me está guardando. Este es como una corona navideña. 17. Y viene un... ¡Uy! Un protector solar. ¡Qué bacano! De la línea Isntree se encuentra más. Creo que este es súper conocido. Es súper bueno. Bueno, esa línea de ácido alurónico es genial. Yo hasta el día de hoy utilizo el tónico. YML. Voy a andar trayendo en el cosmetiquero. Está ideal para no andar con un protector solar grande. Aunque los de cara nunca son tan grandes. Y lo otro que voy a hacer en este momento. Aprovechar mientras se termina de hacer lo del sartén. Descargar la peli de la Taylor Swift. Que me mandaron el link. Para verlo hoy día. Mientras hago los regalos. Sí, ese es el plan. Finalmente salió el almuerzo por fin. Y ahora me voy a servir aquí en este vasito. Con hielito. No mucho en realidad. Pero más que nada para que se enfríe. Porque Ice D se toma helado, obviamente. Y además para que diluya un poco. Porque estos no vienen sin azúcar. Me encanta que esta latita hace justo el vasito. ¿Cuánto trae? 310 ml. Según ingrediente es azúcar. Así que hay que diluirlo con un poquito de agua. Oh, ese sonido. Gracias. 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 Salieron las galletitas. Al parecer fueron un éxito. Voy a ver si como más tardecito porque me había dejado comida para la cena pero ya son las 8 y tanto y no tengo muchas ganas de comer. la tarde. Almorcé tan tarde que ya creo que no quiero cenar. Lo mismo lo voy a dejar para mañana. Y voy a quizás comer galletitas con un batido más tardecito. Se me quebró una uña. Esta. Las tengo súper largas y no me había dado cuenta en que momento me crecieron tanto. El jueves me voy a cambiar las uñitas. Pero ahora tengo quebrada y... Y me duele porque estaba quebrada. De bien arriba y por este lado también tengo un poquito así que tengo que aguantar de aquí hasta el jueves. Y ya son las ocho y media, no me di ni cuenta Cómo se pasó la hora, bueno entre que me puse a hacer Las galletas, en ese rato que las puse en el horno Aproveché de hacer aseo, me dio la locura Así que ahora me voy a poner a editar Mañana tengo Empiezo mi día temprano, también voy a Pilates a las diez y media Espero por favor salir a la hora Porque no quiero volver a gastar en Uber Tengo el bolso medio armado Porque voy a llevar ciertas cosas que tengo Que entregarle a mis amigas Me voy a juntar con un grupo de amigas que tengo A almorzar y lo que Tengo que armar ahora sí es pensar en Un outfit para llevar de recambio Para no me hackearme deportiva mañana Y yo creo que maquillaje y eso Vendí el compu, voy a pasar Los clips que grabé con el celu hoy día Cuando salí, al final no vi la peli Pero la puedo ver ahora Y me acordé que tengo esto Que es un Mini proyector, como dice ahí No sé cómo funciona, me lo mandaron Una vez de Nivea Creo que fue de los últimos envíos Que me mandó Nivea y hace rato No me manda nada Y nunca lo he usado Así que vamos a ver A ver si funciona para Ay, trae estos mini control remoto Miren, es así Es con USB Uy, qué loco esto, miren Esto como que mueve el lente Debería yo estar leyendo el manual Uy, tiene conexión de aire O sea, wireless Vendió una luz Oh Ahí se ve paña ¿Lo ven ahí? Ah, sí se ve Con esto que les dije Subir y bajar Se ajusta Ah, y ahí está A mí que es puro fail Esta cuestión O sea, de que funciona, funciona Pero en mi caso No me sirve No pude ver ninguna cuestión Van a ser las 10 de la noche Y todavía no edito nada Y tengo hambre Perdí puro el tiempo Así que ya tengo Estoy pasando los clips Al compu Creo que se va para la ventita O sea, esto no es malo O sea, se ve muy bonito Funciona Lo enchufa la pared y todo Pero no pude nunca pasar nada Porque la mejor idea De pasar cosas Era como con una aplicación Que es ideal para Android Porque como que hace mirroring O sea, espejo de pantalla del celular O lo otro es poner por un pendrive Algún video Algo, archivos En el pendrive Yo intenté poner el concierto Que igual pesaba harto Como 3 GB y medio Y dura 3 horas Probablemente por eso no funcionó Se apareció ahí Pero no le ponía play No reproducía nunca nada Perdí mucho rato Entonces quizás Si alguien tiene Android Y tiene videos en el celu Y quiere proyectarlo Le va a servir En el iPhone También se podía hacer Pero yo no tengo videos En el iPhone O sea, aparte de mis videos Las cosas que grabo Y eso Como que no grabo Cosas como para ver Ahí en pantalla Si hubiera sido Que transmite Lo del computador Hubiera sido maravilloso Lo otro que podría ser La otra solución Que se me ocurre Es tener un cable Con esta entrada de USB La cuadrada Por los dos lados Busqué Pero no tenía Intenté con el disco Dura externo Peor Porque como tiene tantos archivos No lo leía No leía nada Por lo menos el pendrive Si apareció En un rato Pero después ya no leío Más nada De esa manera O con wireless Que es mediante la aplicación Como les digo Que se puede descargar de aquí Pero yo ya no quiero Ponerle más cosas al teléfono Así que Para mí No es funcional Así que A la ventita Ahora Mientras se pasan los clips Porque se tienen que cargar Voy a comer algo Voy a comer galletas Obviamente Y tengo que terminar de grabar Porque lo grabé Para un videito de Insta No comí fruta al final Es tan tarde Como les digo Van a ser las 10 Voy a tomar té Y bueno Finalmente aquí está Mi oncecita Para terminar mi día Galletas de arroz Con mantequilla de maní Y banana Dos galletitas Y acá quedó La presentación Para el videito Y bueno Me quedó ahí un poquito Mantequilla de maní Que me la voy a comer Con las galletas Porque estas galletas Combinan muy bien Con la mantequilla de maní Me está de recuerdo De Vietnam Pero no importa Ñam, ñam Muy buenas Así que aquí Me despido por el día de hoy Porque yo tengo que proceder A editar Siendo las 10 Un cuarto de la noche Nos vemos mañana